¿Qué pasa? ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Estaba fuera de Sincro. Follies, ADRs, todo. No puede ser. No has vuelto a tener ningún episodio. Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso. ¿Qué haces aquí? Yo he quedado, aprendí a hablar. ¿Cómo? Sé que no habla hasta muy mayor, ¿no? Yo venía a casa a un hombre con un micrófono y me grababa. Está mal de la cabeza, ¿verdad? No, este chique está mal de la cabeza. Y esto no se cura de un día para otro. No deberías estar aquí. Ya. De eso ya me he dado cuenta. Te ha vuelto a pasar. ¿El qué? Lo de las voces. ¿Qué voces?